Hola, sorprendido de verme. Pues, yo también. Te gustaría ganarte una roca, un zapato, una uña del pie, un jajameño. Hola, soy Cucarachoxi, ahora yo seré el dueño de este lugar. ¿Qué? ¿Quieres que vuelva a estirar el gato? Pues deberás hacer lo siguiente y quizás, puede que lo traiga de regreso. Deberás dejar tu like y escribir, las cucarachas dominarán el mundo, en la caja de comentarios. De acuerdo, un trato es un trato, pero regresaré muy pronto. ¿Qué? ¿Otra vez pasó lo mismo? No, Steven, no te vayas, era broma, era broma. Estoy feliz de verte. Ya, oye, ven, hay que jugar. No puedo largarme, hay una pared invisible. Jaja, no puedes salir de acá. El vecino quiere que juegues conmigo. Para siempre. Bueno, como sea, espero que tu jueguito valga la pena, o si no voy a cometer una locura. Oye, Steven, hace tiempo que no jugamos. ¿Es cierto que te fuiste de viaje a Rusia? Sí. Vamos, ¿cómo? Apúrate hoy, te demoras mucho. Ya estoy bien, escúchame. Te voy a explicar cómo se juega este juego. Adiós, Sonso. ¡Pero espérate, espérate! ¡Pero tienes que esperarte, gato! Creo que me pasé un poco de la raya, ¿no? Oye, te dije que tienes que esperar. Tienes que ir con calma. Este gato es muy insano. No importa. Esto ha sido el calentamiento. Esto no vale, no vale. Ahora sí ya, hay que jugar en serio, pues. Escúchame, pero déjame explicarte. Ya, pero apúrate. Tú sabes que soy muy insano en estos juegos. En este juego tenemos que ir con cuidado hasta el final, ¿ok? Acuerda que estamos unidos y, pues, no podemos caminar. Tenemos que rodar. ¡Ay, ay, ay! ¡Pero! ¡Dios mío! Oye, gato. ¡Mongo! Tercer intento. Ah, su tercer intento. ¡El usuario está eligiendo un punto de control! ¿Sabes qué? Mejor yo voy adelante, ¿ya? Escúchame, tenemos que ir lentito. Muy lento, ven. Ya, listo. ¿Ya ves? Así de fácil, mira. Tú nervioso, yo tranquilo. Oye, ya cállate que me desconcentras. Pero espérame, 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 gato. Listo, ya ves, mira, así de fácil. Oye, ¿no te da risa estar atrapado en esa bola? ¿Qué parte de cállate y juega no entiendes? Estamos todos tiesos. Ya, Steven, aquí. ¡Ajá, en el medio! ¡Exacto, en el medio! ¡Oh! ¡Al fin pensaste! ¡Pero avanza! Ten cuidado con ese mazo. ¡No! ¡No! Ya, avanza, avanza. Espera, 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 espera. Ahora sí. ¡Uy! Ten cuidado con ese mazote. ¡Wow! ¡Ese mazote es enorme! ¡Eso! Muy bien, así me gusta. Flojito y cooperando. ¡No! ¡No, no! ¿Qué hiciste? ¡Gato, no! Espera, yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. Yo te ayudo, yo te ayudo. ¡Oh, he carado! ¿Qué esperas para ayudarme? ¿No ves que estoy a punto de caerme? ¡No, Steven! ¡No, Steven! ¡Estoy bien! Steven, parpadea dos veces y me escuchas. ¿Por qué tanto te demoras en sacarme de aquí? Pues ahora, ¿qué hacemos, cuate? Nos vamos a la ver... A ver si te puedo llevar desde acá. ¡Uy, te estoy jalando! ¡No, no se puede! ¡No! ¿Sabes qué? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Goo, go, go, go! ¡Ay, puedo revivir! ¡Ocho robots! ¡Ocho robots! ¡Es poquito, es poquito! Ya, Steven, aquí con calma. ¿Me entendiste? ¡Ah, vamos por aquí, por acá, por acá! Ya, escúchame. Tú primero y yo después. ¿A quién crees que le vas a dar órdenes? Yo voy por donde se me da la gana. ¡Dame, permiso, dame, permiso! ¡No! ¡Este juego es una basura! ¿Qué? ¿Estás loco, 39 robots? Vayan a ch... Su madre. Otra vez perdemos por tu culpa. Sabía que debí haberme quedado en casa jugando Fortnite. Primero tú, primero tú, primero tú. No, no. Espera, espera. Ya me tienes alto. Eres un miedoso. Pero, oye, pitón, tú tienes que ir primero y yo después. Vamos, vamos, vamos. ¡Oh, sí! ¡Oh, oh! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Eh, chulín! Oye, tengo un emblema. Derrota los martillos. ¡Oh, sí! ¿Y qué martillazo? Oye, esta parte está muy fácil. ¡Uy, cuidado, 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 cuidado! ¡Uy, apúrate! No me digas que le tienes miedo a esta parte. ¡Uy, no, no! Escúchame, no voy a estar rápido, no voy a estar rápido. ¡Oh! ¡Ah! ¡Muy rápido! ¡Oh! ¡No! ¡Uy, cuidado, cuidado! Espera, despacito, despacito, despacito. No voy a estar rápido, que me das miedo. Me asusta. Oye, ¿ya ganamos? Ya, aquí creo que tenemos que ir separados. Vamos separados a ver qué pasa. ¡Eso! ¡Uy, qué pro... ¡Otra medalla! Este juego está muy interesante. Este, ¿ve qué hiciste? ¡¿Qué hiciste? Te dije que tengas cuidado. Arco, ya no quiero jugar este juego de porquería. ¡Oh, yeah! ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Saben qué? ¡Adiós! ¡No quiero jugar este juego de porquería! ¡Hay que intentarlo de nuevo! ¡No te rindas, papu! Pero Steve, es que eso nos ha mandado al final. Este juego es una estafa. Estoy harto. ¡Molesto! ¡Molesto, carajo! Vamos rápido, ya sabes qué. A ver... Vamos, gok, gok. Vamos todos a gok. ¿Sabes cuál es lo bueno? Que una vez que ya hemos pasado esto, lo demás es fácil. ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele! ¡Avanza! ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¡No! ¡Oy! Hemos llegado así de fácil. Hemos llegado muy rápido. Eso es porque ya hemos pasado por aquí antes. Van comidos. Sí, es que ya hemos pasado por acá ya. ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡Ten cuidado! Tengo mucho miedo. ¡Tengo miedo! ¿Dónde fue donde nos caímos? Por acá, ¿no? Ya, aquí ve con cuidado porque mira, está torcido esto. ¡Espera, espera, frena, 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 frena! ¡Frena, frena, frena, frena! ¡Stremen, frena! ¡Oye, ya cálmate! ¿No ves que tengo todo bajo control? Eso estuvo muy intenso. Casi... Casi nos vamos con San Pedro. ¡Oh, sí! Llegamos. ¡Oye! ¡Otro bioma! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Otro bioma? ¡Vamos! Es muy fácil, Steve. Mira, ¿sabes que este juego lo puedo hacer hasta con las patas amarradas? Siempre dices lo mismo y al final te paras cayendo. Era bromita. ¡Vamos, go, go! ¡Vamos a la obra en una sola maniobra! ¿A dónde vamos? ¡Espera, no! ¡Espera, espera! Ya, Steve. Aquí tenemos... Escúchame, Steve. Aquí tenemos que ir concentrando. Nada de ir con cuidado. Vamos de frente sin miedo al éxito. ¡No! ¡No! ¡Este juego es una basura! Otra vez volvió a pasar. ¿Este Argo no sabe jugar este juego? Ya estoy harto que siempre sea lo mismo. Ya estoy cansado del Roblox. ¿No pienso volver a jugar este juego? ¿Ahora qué voy a hacer para quitarme este aburrimiento? Ya sé, tengo una idea. Me iré de viaje de nuevo y ya sé a qué país volveré. Quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a todos los miembros del canal. En serio, muchas gracias por su apoyo. ¡Suscríbete al canal!